Es uno de los peores accidentes ferroviarios en la historia de Estados Unidos. El 12 de septiembre de 2008 a las 4.40 de la tarde, el tren de pasajeros Metrolink 111 viajaba con dirección a Moorpark cuando chocó con un tren de carga, dejando 25 personas muertas y 135 heridos. Todavía duele mucho el corazón y ponemos en la mente como si era ayer que pasó. Carlos García junto a su esposa e hijas llegaron esta tarde a la estación Moorpark donde hace cinco años se quedaron esperando a que su sobrino Manuel Macías de 30 años llegara, pero eso nunca pasó. Yo le llevé a agarrar el tren en la mañana, como a las 7 de la mañana fuimos a Aventura, yo lo dejé ahí y luego fue para Los Ángeles y luego iba a venir para atrás en la tarde, pero nunca llegó. Hoy en el quinto aniversario de la tragedia, familiares de las víctimas y autoridades se reunieron en el lugar para develar una placa en memoria de los fallecidos. Conocían a dos de las muchachas que se murieron. ¿Era jovencita? Sí, eran jovencitas, como 18, 19 años. Vecinos cercanos al lugar del accidente no han podido olvidarlo, al igual que quienes lograron sobrevivir. Al momento del accidente, iba sentado solo en el tercer vagón. De ahí, solo recuerdo haber despertado, tirado en el suelo boca arriba y veía los helicópteros y bomberos, pero no tenía idea de lo que estaba pasando.